Ahora sí, Tengo yo un querer Que me conviene mucho Ahora sí verás porque Ahora sí Cuando yo llego a mi casa Ella me mima y me abraza Oye papito me dice Que quieres comerte papá hoy Para empezarte la fe Yo quiero que tú me hagas De esos platicos sabrosos Como tú sabes mi prieta Que a tu papito le gusta Camina y prende el fuego 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 Con bastante bien dame un sopón Camina y prende el fuego Y ahí el vino de Santiago Guancarón, Guancarón Camina y prende el fuego Juega Arturo Alambre dulce Cómo te dices Cómo te dices Cómo te dices Chau Vende el Fodo Vende el Fodo